La Raja Moya Fuera del aire estoy cumpliendo un sueño Me están haciendo un regalo muy grande para arrancar este 2023 Es la primera vez que estoy en un estudio de grabación Así que bueno, vamos a disfrutar el momento ¿Siempre con el folclore Hernán? Sí, 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 sí Sí porque toda la vida viajando al Chaco porque tengo familia Y cuando se va a trabajar al campo en las camionetas suena el folclore Así que en las cosechadoras suena el folclore En las radios cuando se corta un rato suena el folclore Así que siempre, siempre es la música que uno lleva desde niño Bueno, tocás guitarra, tocás charango ¿Cómo llegas a tu vida? Uno arranca por lo general con la guitarra Y después el folclore incluye tantos instrumentos que uno después tiene la posibilidad de ir eligiendo Cuál es el que más lindo le resuena Y bueno, sí, el charango Lo estudié con Cristian Cordón Es un profe que es muy conocido en la ciudad de La Plata Y sí, hago algunos temas de charango Hoy puntualmente Hoy estoy con guitarra Hoy hacemos con guitarra Bien, y también estudias canto, o sea, te estás formando paso a paso Sí, sí, también estoy estudiando con Martín Atadembo Que es un profe de canto también Que tiene una escuela con bastante cantidad de alumnos Y bueno, con él me lleva a pisar algunos escenarios también Y hacemos algunas muestras Y bueno, sí, estamos dando nuestros primeros pasos Bueno, ¿y qué temas nos vas a regalar ahora? Bueno, vamos a hacer oración del remanso Sí, así que es un poquito Tiene un poquito de chamamé Es una canción muy linda Me gusta la pesca Así que va para todos Para mis amigos pescadores Sí, incluyo todo Bueno, gracias Hernán Te invitamos a que pases a alejarnos Y aquí tenemos a Renan Montenegro Soy de la orilla brava Del agua turbia y la acorrentada Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura Va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévame pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando Para vivir Llevo mi sombra alerta Sobre las camas del agua abierta En el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzo la proa Y subo la luna en la canoa Y allí descanso Se echa un remanso Mi propia piel Y calma de mis dolores Ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy vadeando las estrellas Que el río sabrá Hoy estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dobles No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Llévate pronto este canto lejos Llévate pronto este canto lejos Gracias.